Con dos de los puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles concentra el 40% de los contenedores que entran al país por vía marítima. Este volumen comercial convierte a la ciudad, asociada normalmente al mundo del espectáculo, en una de las más potentes de la nación en el ámbito económico. María Salinas es la primera mujer latina en 130 años en presidir la Cámara de Comercio de Los Ángeles, que representa alrededor de 1.400 empresas. Eso fue un orgullo muy grande para mí, personalmente, pero también para la comunidad latina aquí, que es tan grande en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Desde su cargo, Salinas vela por los intereses de más de 650.000 empleados. Una de sus principales metas es trabajar por y para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de abrir esas puertas a todas las comunidades que hacen trabajo aquí en Los Ángeles. Nosotros sabemos que los latinos son casi 40% de la población aquí, pero también tenemos muchas otras comunidades inmigrantes. Según datos del Ayuntamiento Angelino, los hispanos trabajan mayoritariamente en el sector servicios, la hostelería y la construcción. Los Ángeles acoge también sectores como el aeroespacial, la biociencia, el transporte y los servicios médicos, además de la poderosa industria del entretenimiento. Tecnología, energía limpia, la industria de fabricación, finanzas, lo que sea está aquí. Esta diversidad económica y sociológica convierte a Los Ángeles en uno de los mejores escenarios para ser esta semana la anfitriona de la novena cumbre de las Américas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.